Te saluda la comunidad Buyo y en este video te vamos a enseñar a asumir las responsabilidades en el trading. Eres el resultado de tu trading, tienes que aceptarlo, no le puedes echar la culpa a nadie más. El mercado, que el trade, que el exchange, que la moneda, que ni siquiera de no, eres tú el loco. ¿Por qué? Se rige en una ley universal que es el evento, más la responsabilidad es igual al resultado. Hablando específicamente en un trading sería el mercado, más el trader es igual a ganancias o pérdidas. ¿Cuáles son las cosas variables que se pueden controlar? Estas dos, tu respuesta que viene del trader. Por eso es súper importante que tú más que aprendas a hacer estrategias y a seguir tus planes de trading y tanta huevada que son necesarios. Pero tú tienes que estar consciente de que lo más importante eres tú, tus emociones, cómo controlas, soportas las pérdidas, tienes un margen de ganancias, tienes un stop loss listo para cambiar, tienes que salir cuando las cosas cambian, todo eso tienes que trabajar contigo. Entonces, ¿con qué es la conclusión de este video? Las estrategias no crean ganancias, la gente sí. Por ejemplo, yo he estado en cursos de trading donde nos han enseñado lo mismo a más de 30 personas y a las únicas que nos funcionan son a las que practicamos y tenemos la disciplina de hacer las cosas, que las cosas funcionen. Entonces, quiero que te enfoques en ti, en todo lo que salga fuera de ti. El mercado puede subir y bajar, pero para eso está el margen de ganancias y pérdidas, eso se hace con estrategias. Entonces, súper importante, las estrategias no crean ganancias, la gente sí. Te saluda la comunidad Buya, si necesitas más información ahí está nuestro Facebook y te dejo el contacto de WhatsApp por si tienes alguna duda. Te deseamos éxito en todas las actividades que haces con criptomonedas.